bien hermanos venimos entonces hablando de cómo nosotros como cristianos podemos experimentar y conocer más el carácter de dios y específicamente en la lección de esta semana cómo lo podemos conocer mejor a través del sábado verdad esa es la parte que venimos discutiendo y ampliando en el estudio de la palabra de dios en esta semana y según la lección según la palabra de dios debo decir el sábado fue dado para hacer precisamente eso en nuestros corazones que podamos experimentar que podamos conocer mejor el carácter de dios y desarrollarlo en nuestras vidas porque después de todo eso fue lo que hizo el pecado con nosotros nos arruinó nos hizo ajenos a la palabra de dios nos hizo ajenos al carácter de dios nos hizo que que desconociéramos a dios realmente en nuestras vidas verdad así que el sábado fue dado precisamente para que no es nuestra persona nosotros como persona pudiéramos experimentar conocer y desarrollar el carácter de dios en nuestras vidas Jesús dio el ejemplo a sus discípulos al asistir a la iglesia o a la sinagoga más personalmente verdad después de la resurrección la iglesia continuó esa modalidad o esa práctica verdad verdad atendiendo a la iglesia asistiendo a la iglesia cada semana la sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección y con el el ministerio de jesús y sus enseñanzas el sábado les brindaba a ellos una oportunidad como comunidad como comunidad de reunirse aparte de estudiar la biblia de discutir estos temas de hacerlos más notorios más conocidos de hacerlos más relevantes observa según dice la elección los siguientes pasajes en hechos 13 14 al 45 yo voy a leer el 14 y el 15 pero sería apropiado leer todo todo el el pasaje verdad así que voy a leer de la biblia y nos dice aquí hechos 13 14 y 15 y ellos pasando por pereje llegaron a antioquía de pisidia y entraron en las sinagogas un día de sábado y se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablar mira acuérdate que en los tiempos antiguos la biblia no estaba tan popular y tan tan accesible como lo está ahora estos son tiempos modernos no son los mismos tiempos no nos permiten a nosotros tener la biblia en la casa leerla así que una de las partes más populares más comunes que tú veías más en las sinagogas y en los templos cuando estaba reunido era el que se leyera la palabra así que se tenía que ir siempre una persona especial o un invitado se le pedía que leyera los rollos lo leyera tú puedes buscar en la biblia y encontrar a jesús también continuando con esta práctica y entonces ellos llegaban y leían la biblia y después de la biblia daban la explicación de lo que estaba leyendo pero la lectura de la biblia era bien importante porque los discípulos no tenían otro medio verdad de familiarizarse con la biblia con la biblia excepto cuando se practicaba a través de la lectura y a través de lo que oías en el templo así que encontramos aquí a los discípulos siguiendo precisamente ese mismo hábito esa misma costumbre también establecida por jesús hay otra cita también en hechos 16 13 que confirma otra vez lo que venimos diciendo hechos 16 13 y dice así la palabra de dios y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían congregado así que otra vez encontramos aquí a la iglesia con la misma costumbre tenían el hábito de los sábados reunirse en un lugar en este lugar Macedonia era un país al norte de Grecia la iglesia era muy pobre y no tenía sinagoga no tenía un templo no tenía un lugar de reunión por esto por eso estos cristianos aquí encontramos que se acostumbraban irse al campo al río a la orilla ya debajo de un árbol y allí se sentaban y otra vez estudiaban la palabra la leían las porciones que ellos tenían a su disposición y esto se había hecho un hábito y San Pablo conoció de este grupo que estaba allí reunido orando y estudiando la palabra y allí fue a encontrarse también con ellos era su costumbre tal como lo hacía Jesús reunirse en sábado para estudiar la palabra y San Pablo sabiendo esto aprovechaba y venía a ellos los sábados y estudiaban la biblia y oraban y se congregaban juntos tenían un tiempo de hermandad cristiana o de colonia como ellos le llamaban en aquellos tiempos otra vez en el capítulo 17 volvemos a encontrar otro ejemplo igual y pasando capítulo 17 voy adelante del verso 1 y pasando por Anfipolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde estaba la sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba déjame decirte hay algunas personas que dicen que solamente Pablo iba en los sábados porque era cuando encontraba los judíos reunidos no era así era su costumbre ir los sábados a las sinagogas a orar a adorar a estudiar a adorar juntos verdad y Pablo como acostumbraba entró a ellos y por tres sábados disputó con ellos de las escrituras declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús el cual yo os anuncio decía él este es el Mesías o el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos religiosos grande multitud y mujeres nobles no muy pocas entonces los judíos que eran incrédulos teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos malos hombres y juntando compañía alborotaron la ciudad y acomediendo a la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo así que el énfasis de la lectura aquí es que Pablo tenía ese hábito esa costumbre que esa costumbre lo había desarrollado Jesús venía desde el pueblo de mucho tiempo Jesús la continuó y ellos siguieron también con ese mismo hábito el testimonio de los apóstoles se basaba en la experiencia personal y en las escrituras Pablo explayó en la historia de Israel comenzando con nuestros padres en Egipto y así siguió la explicación siguió su historia desde el establecimiento de la tierra prometida los jueces los reyes y de allí y desde allí desde David hizo una transición perfecta hasta Jesús Pablo y otros también mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenían sentido dentro del contexto de las escrituras presentando información y debatían y discutían así que nuestra iglesia también tiene una larga historia que proporciona el testimonio la exposición de la escritura mediante la predicación y la enseñanza pero otra vez te digo hermano que el detalle está en que estas bendiciones le llegaban a los creyentes cuando estudiaban las escrituras juntos y en el día del sábado el sábado tiene una bendición especial para el creyente y cuando nosotros nos reunimos y apartamos ese tiempo esa ocasión especial para el estudio para el crecimiento para el conocimiento de la escritura hermano Dios bendice y la transformación del carácter nuestro de ese carácter de piedra de ese carácter ajeno al carácter de Cristo comienza en nosotros comienza la transformación y comienza Dios a hacer que sea posible que nosotros nos transformemos a su semejanza es lo que quiere Dios así que esta bendición del sábado fue dado exclusivamente para eso por eso cuando Dios apartó el sábado lo bendijo lo santificó lo apartó lo dedicó para este uso especial verdad así que esta bendición no fue meramente puesta aparte para para bendecir a la raza humana completa que era ajena a estas a estos beneficios verdad así que cuando nosotros venimos el sábado y nos postramos y adoramos y cantamos y sacamos tiempo para estudiar lo que dice la palabra de Dios hermano nosotros somos bendecidos nosotros somos transformados somos transformados a la semejanza divina somos transformados otra vez a la semejanza del carácter de Dios otra vez y nunca vamos a ser iguales a Dios en esta vida pero vamos a ser semejantes a él vamos a comenzar y hacernos de semejantes al mundo y semejantes a Dios mira en esta semana me estaba contando un hermano de la iglesia por el cual yo he estado pidiendo oración su padre cuando no era adventista era un hombre cruel era un hombre difícil era una persona difícil de entender sin embargo el hombre ahora está bautizado ahora es parte de la iglesia y le dice al hijo hijo yo me arrepiento de las cosas que yo te hice cuando era joven que lo hace arrepentirse ahora pues que ha conocido a Dios y en el conocimiento de Dios ha comenzado la transformación de su carácter y aunque ya es una persona mayor hermano su hijo me dice mira una cosa que mi papá odiaba en la casa ahora tú vas a su cuarto y antes de acostarse se dobla sus rodillas al lado de la cama y se pone a orar y se pone a pedirle a Dios se pone a pedirle bendición a Dios por la familia y demás tú notas hermano como Dios cambia como Dios transforma como Dios hace al hombre otra vez a su imagen y esta semejanza al carácter de Dios se puede ver en nuestra forma de ser cambiamos ya no somos los mismos que antes y hermanos el sábado es parte de ese proceso el sábado es parte de esa transformación y Dios quiere que nosotros vengamos a él y cuando nosotros venimos a él y nos postramos y adoramos y manifestamos ese cambio en nuestra vida y en nuestro corazón hermanos Dios hace maravillas en el ser humano y lo que no era posible para la carne ahora es posible a través del espíritu de Dios en nuestras vidas te voy a leer una notita de Elena de White está en una matutina que se llama Mi Vida Hoy de allí te voy a leer dice el sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil la ley prohíbe el trabajo secular en el día del reposo del Señor debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en este día así que el sábado no es hecho para que nosotros lo pasamos todo el día descansando y durmiendo no es un día para dormir es un día para reposar reposar de qué pues reposar de las luchas reposar de los afanes reposar de los problemas de toda la semana verdad y venir a Cristo y encontrar un reposo espiritual donde otra vez como cuando tú tienes tu teléfono y lo estás usando toda la semana y el teléfono se descarga verdad y viene finalmente por la noche y lo conectas lo dejas quieto no lo usa hasta que esté bien cargadito y cuando estás en la mañana otra vez te levantas tu teléfono está totalmente cargado eso mismo quiere Dios hacer con nosotros recargar nuestras energías recargar nuestras fuerzas y en el proceso transformarnos a nosotros a la semejanza divina hermana que cosa tan linda que nosotros seis mil años después de habernos desfigurado tanto de habernos hecho tan desemejantes a nuestro Creador que Dios venga otra vez y comience a moldearnos otra vez poco a poco y comience a atraer aquellos rasgos que perdimos en el principio con nuestros padres ¿verdad? a causa de la caída y otra vez comience Dios a moldearnos a asemejarnos a aparecernos otra vez a Dios mire un tiempo atrás yo andaba con mi esposa y estábamos en el tren una de las pocas veces que hemos viajado en tren allí nos fuimos en el tren y entonces cuando estábamos sentados así como dos asientos más al frente había una parejita y esa pareja yo le decía a mi esposa a mí me está que esa gente son adventistas yo pienso que esa parejita que está allí son cristianos pasó un rato nos vinieron y nos trajeron de comer nos sentábamos a comer y los viejitos recibieron su comida y yo lo estoy observando de acá de lejos pues yo sentía en mi corazón que eran cristianos y poquito antes hermanos de comenzar a comer y de tomar su comida se postraron y adoraron y le dieron gracias a Dios así que finalmente yo no pude resistir más y fui llegué hasta donde ellos y le dije verdad que ustedes son cristianos si porque me dicen y porque yo no he estado observando su manera su forma de ser el trato el uno con el otro el horario después antes de la comida y demás me está diciendo a mí que ustedes son cristianos gracias me dio la mano y me dice Dios te bendiga así que el evangelio quiere tiene la intención de hacer en nosotros ese cambio esa transformación hermanos estamos ya cansados de predicadores de odio de gente que odia y que no te tolera sencillamente porque somos diferentes necesitamos que Cristo venga a la vida no solamente la nuestra sino a la vida de muchos más y ver esa transformación y ese cambio en la vida de las personas verdad hacernos de de personas que que odiamos y que somos enemigos de todo lo que no nos parece bien y hacernos otra vez semejantes a la a la semejanza divina eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros ese es uno de los propósitos gigantes del sábado verdad para el cual fue dado no para Adán y Eva para toda la humanidad porque todos pecamos todos estamos destituidos de su gloria todos necesitamos ser transformados y ver la gloria de Dios otra vez hecha en nuestra vida Dios te bendiga permítame tener una oración para terminar el estudio de tu palabra querido Dios queremos pedirte en esta mañana que tu gracia se pueda ver en tus hijos que tu comiences y trabajes en nuestra vida nos renueves otra vez renueves el carácter de Cristo en nuestra vida esa semejanza que perdimos en el Edén y que se pueda ver en nosotros también oh Dios mientras te servimos mientras te adoramos mientras venimos a tu casa en el día del sábado aunque en estos días se nos hace difícil que podamos ser transformados ser cambiados ser renovados a la semejanza divina que tu gracia actúe en toda tu iglesia en todo tu pueblo transformándonos oh Dios haciéndonos semejantes a Cristo lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús Amén y Amén Amén